Luego del terremoto ocurrido ayer en la Policía Nacional con el allanamiento a la casa del ahora ex Comandante General de la Policía, se ha oficializado ya su retiro como Comandante General de la Policía, ya ha salido publicada la resolución en el diario oficial El Peruano y también se oficializa ya la designación de su reemplazo. A quien usted ve en imágenes es el reemplazo, él es Jorge Luis Angulo Tejada y es el nuevo Comandante General de la Policía. A ver, él estuvo a cargo del operativo, el lomo de Corvina, en los últimos días hizo noticia por una explicación bastante rara sobre la semiótica respecto de quienes estaban detrás de las marchas y lo que usaban en escudos y demás. Vamos a seguir conociendo de él en las próximas horas, lo que es cierto es que claro, todos los reflectores están puestos en él porque el terremoto no termina. Si algo tiene que devolverle la designación de este señor a la policía es transparencia, decencia, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas con este allanamiento, tanto en oficina como en casa del señor Alfaro, prueban bastante bien de qué estaba hecho, no solo la conbandancia, sino incluso el Ministerio del Interior con la presencia de este personaje, el español. Y vamos a ir a hablar...